Pero fíjense algo, hemos aprendido varias cosas. Uno, a movernos desde el principio, ¿bien? Segundo, que si este mes no lo lograste, el mes que viene tengo que hacer cosas diferentes, mover muy más, arrancar desde antes, aprovechar más el día. Tercero, si un nombre de alguien, si tu nombre o el nombre de alguien te ha tirado por el piso, oye, eso está afectando a toda la organización. Y si ves el nombre de alguien tirado por el piso, debes recogerlo, aunque sea más trabajo lo que te haya tocado vivir. Y por último, cuando das una promesa, cuando pones tu nombre como una promesa, debes cumplir aquello que prometes, porque serás del tamaño de la promesa que cumpliste. Muy bien.